Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro canal, un abrazote de oso polar para todos. Empecemos con las noticias de hoy. Hay alerta máxima en varios estados de los Estados Unidos, incluyendo el estado de Michigan y Massachusetts. Los mosquitos están transmitiendo un virus mortal. Es un nuevo virus más peligroso que el del Nilo. Tu nombre es encefalitis equina oriental o triple E. Este virus es transmitido por los mosquitos. Las autoridades de Massachusetts han anunciado que hay unas 30 comunidades en peligro de contagiarse de este virus asesino. Este virus mata a 3 de cada 10 personas que lo contraen. Las autoridades le están pidiendo a las personas que no salgan de sus casas, al caer el sol, que no salgan para nada, que se queden allí dentro. Y aún peor, los médicos dicen que muchos de los infetados por la picadura de este mosquito morirán, porque no hay un tratamiento específico para esta enfermedad transmitida por los mosquitos. Añadieron los médicos que muchos de los infetados morirán. La mitad de ellos morirán por la enfermedad. Ya han fallecido varias personas y los que se recuperan de la enfermedad tendrán problemas de salud grave por toda su vida. Hay una niña de 14 años que está hospitalizada por la picadura de este mosquito asesino. No hay todavía una vacuna para este virus mortal. Bueno amigos, esperemos que la niña de 14 años que está hospitalizada se recupere muy pronto y que encuentren una vacuna pronto para este virus mortal y que ya no mueran más personas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.